hola gente de youtube gracias por ver mi vídeo y me olvidé decirles sobre mi último vídeo que se suscriban siempre me olvidé de decir eso no sé por qué este vídeo sobre las transformaciones de carrot un personaje que siempre todos quieren saber dónde están sus transformaciones y bueno no sé por qué pero así nunca la encuentra esta fue rápida y fácil como pueden ver carro tiene de transformaciones en el despertar 1 modo serio cayó que ya sé qué en español son otra cosa pero es cayó que digamos algo así y falsos super saiyajin si no saben sobre esa pueden buscarlo en internet y bueno aquí voy a cortar un poco el vídeo para hacerlo más rápido así que adelantemos un poco bueno aquí estamos de vuelta llegamos al rango al rango 28 y 5 me tomé un rato porque tenía cosas que hacer pero ahora te vibre a ver si transforman un poquito más así que no a ¡Gracias! 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 Tampoco está acá Capaz que corte el video otra vez Si me tardo más De 5 minutos En encontrar El carrot Le derré ¡Qué fue! ¡Ay Dios! Más de 5 minutos No me la creo Esto va a tomar un rato Voy a tener que... Justo ahora acabo de encontrar A Carrot Vamos a ver Qué transformaciones tiene en este rango Y nivel Vamos a eliminar primero a Zuno Para ver Si no me equivoco Si se despertar 2 Mira lo tenemos por acá Cayo Ken por 20 Esta es la primera transformación Del despertar 2 Después tiene Super Saiyan Super Saiyan 2 Y Super Saiyan 3 Segunda camina Lo que vi Se despejar Y despertar 3 Despejar 3 Esta un poco más lejos Pero es posibles llegar Con suerte Llegar Y despertar 3 Esta un poco más lejos Esta un poco más lejos Con suerte Rango 40 Pelea de Jefe Podrán encontrar todas las transformaciones De Carrot Como ustedes vieron Good Speedy Super Design Dios Blue Super Design Dios Blue Con Kaioken Y me falta todavía la última Y está el Super Design Dios Blue Con Kaioken por 20 Tiene más poder que yo No sé si puedo ganar Intentaré No creo que gane Pero bueno Yo porque pierdo energía rápido No sé ustedes si pueden Desde su suerte Si no pueden No creo que gane pero Siempre es Están perdiendo Esto es Me queda poco ahí. Ah, perdí. Bueno. Intentarlo de nuevo puede ser suicidio, así que hasta aquí es todo, espero que les haya gustado el video y por favor suscríbanse, nos vemos en el próximo, adiós.